¿Qué es el disco que yo produzco? Ya no es nada más el hecho de que vayas y te pares en el estudio de grabación y cantes los 10 o los 13 temas que contiene el disco, es algo que va más allá de esto y a mí me llena de muchísima emoción, me tardé muchos meses en hacerlo. Señor, señor, estoy a medio metro de señor Pedro Fernández, lo estoy viendo, prácticamente no tiene arrugas y estamos a cuatro meses de que se convierte en abuelito. O sea, ¿qué onda Pedrito? ¿De qué se trata esto? Eso es lo que yo le dije a mi hija, ¿de qué se va a tratar? No, fíjate que a mí me da una alegría inmensa porque, bueno, te lo decía hace un momento, obviamente todo es consecuencia de muchas cosas, pero principalmente, bueno, pues de que fui padre muy joven, mis hijas son mayores, ya no tengo adolescentes en casa, las tres son mayores de edad, la mamá por supuesto tiene 25 años, va a ser mamá y no sabes la alegría, la locura que esto ha traído a nuestro hogar, a nuestra familia. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole click a estos videos.